Baila por tu promo El año pasado para ser la primera vez realmente nos sorprendió la gran acogida que tuvimos del público Había muchas personas que venían a apoyar a sus equipos y también la gente que concurre a Plaza del Sol Agradecer a todas las personas que confiaron en Baila por tu promo Y también hacer un llamado para que muchos más puedan llegar los jueves a Plaza del Sol a apoyar los equipos Porque no necesariamente ganan solamente los familiares de los chicos que concurren Sino el público que también viene a expectar también puede hacerse creador a los premios que vamos a tener todos los jueves Luego de planificar todo un proyecto a principios del año pasado Recrea Producciones y el Centro Comercial Plaza del Sol Decidieron poner en marcha lo que se convertiría en el primer reality producido en la provincia Con un esquema ya conocido pero que en nuestra ciudad Involucraba la participación de los jóvenes del quinto año de secundaria Formados en grupos y representando a sus colegios Con el único objetivo de ganar la fiesta de promoción soñada Hubo bastante identificación de los alumnos, escuelas y colegios con el Centro Comercial Se pudo obtener esa conexión que busca el Centro Comercial con el público escolar Ya que el mall también es un centro de entretenimiento Un mall divertido donde pueden pasar experiencias de compra muy buenas Para brindarles nosotros en base a nuestra infraestructura y a nuestras tiendas y marcas el mejor servicio Semana a semana casi 10 promociones se enfrentaban con diferentes ritmos Y dando su mejor esfuerzo para evitar ser eliminados y llegar hasta la final Donde dos promociones serían premiadas Gracias al apoyo de las empresas que hicieron posible realizar el sueño de los promocionistas Y realmente yo muy contenta Porque sí, todavía seguimos manteniendo este grupo muy unido Para llevar a cabo la segunda temporada de Baila Portopromo Aquí en Plaza del Sol Nos hemos vuelto a poner de acuerdo con todos los auspiciadores Para poderles brindar de alguna manera Ya la opción de premios a tres instituciones educativas El año pasado fueron dos, ahora seguimos creciendo Y esperamos pues que como siempre Nos den la mejor acogida Y nosotros brindarles también lo mejor de nuestro trabajo Finalmente los ganadores de la primera edición de este concurso Fueron los alumnos del Colegio San Carlos Quienes recibieron como premio la fiesta de promoción completamente gratis Un regalo a su esfuerzo Que fue posible gracias a empresas como el Centro Comercial Plaza del Sol Mario Seventos, Audio Extreme y Bolívar Restaurant Segundo lugar Por solo un punto de diferencia ¡Wow! Con los ganadores Con 142 puntos Treinta y siete Treinta Treinta y siete Y treinta y ocho Lo obtuvo ¿Quién? El colegio ¿Lo decimos o no? ¿Juntos? ¿Juntos? Lo decimos El colegio ¡Santa Rosa del Sucre! Y los ganadores de esta noche ¡Colegio San Carlos! Con 143 puntos Treinta y ocho Treinta y tres ¡Felicidades! Treinta y cuatro y treinta y ocho Solo un punto de diferencia Santa Rosa del Sucre tiene su fiesta en Hatun Bruna Y San Carlos Gracias a Bolívar Restaurant El segundo lugar Que también fue premiado Gracias a la colaboración desinteresada de la discoteca Hatun Bruna Fue otorgado para el Colegio Santa Rosa 2321 Un premio más que merecido Sobre todo porque en aquella final Solo hubo un punto de diferencia entre ambos elencos de baile Al finalizar el evento y gracias al éxito alcanzado con la primera edición del programa Los organizadores decidieron realizar una segunda temporada de Baila por su Promo Y en esta oportunidad la producción regresa renovada con mucha más energía y responsabilidad Pero además con algunas sorpresas y principalmente con mejores premios para los primeros puestos Definitivamente sí Tú sabes que Plaza del Sol es una gran empresa que está apostando mucho por nuestra ciudad Nos ha encargado este año también conducir Baila por tu Promo Queremos agradecer también a los directivos de Plaza del Sol Por confiar en Cable Color, Canal 36 Y en Ágil Producciones Para poder desarrollar este evento El año pasado quedaron muy contentos por la organización Y es por eso que este año estamos desarrollando nuevamente Baila por tu Promo segunda temporada Una producción de calidad a cargo de Ágil Producciones Con el respaldo del Centro Comercial Plaza del Sol Y el Canal 36 de Cable Color Todo evento que se realiza acá en el Centro Comercial Está bajo la supervisión y todo el control de Plaza del Sol Tenemos socios estratégicos En este caso con la productora que está realizando el evento Baila por tu Promo Y como otros más Y la marca garantiza que todo se va a cumplir Los premios serán entregados a tiempo Y todo va a ser transparente Baila por tu Promo este año se va a realizar los días jueves En el segundo nivel de Plaza del Sol Pero va a ser retransmitido los días sábados y domingos A través de Canal 36 de Cable Color De una forma más dinámica, más práctica Con una mejor edición a comparación del año pasado Para poder llamar la atención Y evento a evento Poder recopilar todos los bailes que se realicen En los días en que se realiza el concurso El baile es alegría Y es mejor cuando se realiza junto a los amigos Y en busca de alcanzar un objetivo Bajo esa premisa Ágil Producciones asume este reto No solo como un concurso de baile Sino como un medio para generar compañerismo Y con fraternidad Dejando la rivalidad y la competencia Solo en la pista de baile Un beso inmenso y el agradecimiento Para todas las instituciones educativas Para todos los padres de familia Para todos los que nos ven mediante las pantallas Y por supuesto invitarlos a ser parte De esta segunda temporada de Baila por tu Promo Aquí en Plaza del Sol Faltan muy pocos días Para que las luces del escenario Se vuelvan a encender Y casi un centenar de escolares Empiecen a mostrar su talento para el baile La producción ya ha realizado Las visitas respectivas A las promociones de los colegios Y muchos de ellos Ya se encuentran en la etapa de ensayos Una tarea que además conlleva La responsabilidad de trabajar en equipo Sin descuidar su labor académica Este año estamos trabajando Lo que es premiar a tres promociones Con la fiesta de promoción Es decir, el primer lugar Va a tener la fiesta de promoción completa Y el segundo y tercer lugar Van a ganar una fiesta de promoción juvenil Aparte también gracias a Cordas Jeans Hemos conseguido ropa Vestimenta completa para el grupo ganador Sea la cantidad de integrantes que ellos manejen Aparte de que también tenemos más premios Para las personas que vengan a apoyar A sus equipos Los días jueves Que se va a desarrollar el evento Acá en Plaza del Sol La fiesta de promoción soñada Una fiesta juvenil para el segundo lugar Una computadora con un año de internet gratis Para el mejor bailarín Y muchas otras sorpresas más Se vienen con esta segunda temporada De Baila por tu promo La cita será Todos los jueves En el patio de comidas De Plaza del Sol Si parte de este reto Y gana la fiesta de promoción soñada Baila por tu promo En el lugar de siempre Segundo nivel Del centro comercial Plaza del Sol De pérdida de los juegos De pérdida de los juegos ¡Vamos! ¡Vamos! Y muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos!